La doctora Verónica Nieto, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, informó que el preso político Brian Steven Alemán Olivas fue puesto en libertad después de ser detenido el pasado 8 de noviembre. Diabilaron todos sus derechos humanos, sus derechos como imputados, como privados de libertad, puesto que Brian dice que estuvo en un bóxer, el primer día lo golpearon, le dejaron también inflamado el ojo. Un oficial de narcótico de ahí le dijo que le iba a poner una droga, incluso tal enseñó la bolsita de droga. Tema buscar causas que tenepos anteriormente para que no salgas. Todo con el fin de intimidarlo, ¿verdad? Y refería también de que les colaborara con ellos y que no financiaba. O sea, las mismas preguntas que realiza la policía a todos los que han sido presos políticos. La abogada destacó que la detención del joven viola el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho a la seguridad. La defensa tiene el derecho, ¿verdad? Y los diputados de ejercer ese derecho de defensa, de entrevistarnos, de entrevistarnos con ellos en la celda. Está en la llamada de las 12 horas, está en la comunicación con el familiar. Durante este tiempo nunca tuvo comunicación con un familiar. Y el pase de alimentos fue muy escaso para Brian. Además, estuvo prácticamente como secuestrado, porque sabíamos que estaban ahí, pero no tenía ninguna comunicación con él. Él salió libre de libertad el día de ayer, pero antes, perdón, la CPDH estuvo en la delegación de Masaya, no nos dieron información, no nos atendieron. Fuimos a los juzgados locales porque se hablaba de un posible hurto que le querían imponer o un envío de reo del 2017. Entonces fuimos a los dos juzgados y constatamos que no había nada de eso, ¿verdad? En el juzgado primero local, en el juzgado segundo local de Masaya, verificamos en los libros y no existía ninguna información al respecto. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.